Como buen anfitrión, Juan nos hizo probar una lubina preparada con el estilo de fusión que antes yo he estado hablando con él y con todos ustedes para que vean que existe esta buena fusión, entendimiento, cultura entre las dos cocinas. Por supuesto, la mandarina, la cocina mandarina, pues es extraordinaria. Pero lo que nos interesa es el pato lacado. El pato lacado es un pato tradicional de la cocina china. Consecuentemente, es bastante difícil verlo como ellos lo cocinan. Pero sí que yo puedo explicar cómo se prepara. La salsa es una mezcla de salsa de soja con cinco especias. Miel líquida, aceite, ajo, vinagre, harina, jengibre, un poco de glutamato, que ellos utilizan bastante, colorante rojo, alcohol de arroz, aceite de guindilla. El pato se vacía, se pincha en varios lugares con una aguja, se pone a marinar durante una noche en la salsa y luego se cuelga. A continuación es preciso untarlo con un pincel varias veces, dejándolo secar entre cada aplicación. Condición indispensable esta, secar para obtener una piel dorada y crujiente. Después se asa en un espetón y debe rociarse varias veces con su jugo y la salsa de la cara. El éxito de la preparación, como ustedes ven, depende del grado de absorción de la salsa por parte del pato. El ave se corta perpendicularmente en el sentido de las fibras, en trocitos que se sirven, a veces con hojas de lechuga y a veces, como esta vez lo estamos viendo, con unas obleas o con unas crepes, diría yo, hechas con harina de arroz. Y con esta salsa, añadiéndole un poquito de cebollino y un poquito de pepino. Y con este arte que ellos tienen de utilizar los palillos y también el tenedor, por eso ya decimos que esto ya es una cocina fusión, lo enrollará como si fuera una crepe. Y señores, buen provecho, porque es digno, digno de probarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!